Hola, hola a todos mis amigos de YouTube, un cordial saludo, Dios los bendiga una vez más aquí con un nuevo video de enseñanza musical católica para las Eucaristías. Si estás empezando, aquí puedes aprender un poquito de las melodías, las armonías y los acordes de las canciones que necesitas. Ayúdenme a llegar ahí a los mil suscriptores, ya estamos que llegamos, falta muy poquito y pues Dios los bendiga por toda esa colaboración que nos dan. Hoy vamos a interpretar una canción que se llama He Decidido Seguir a Cristo. Esta canción la toca mucho en los encuentros de Maús, más que todo en los retiros espirituales y nuestra hermandad de Maús la utiliza mucho. Quiero que la escuchemos, también la podemos meter en la comunión, también en un grupo de oración. En algún momento de alabanza podemos meter esta canción porque es una canción rápida. Entonces, la canción dice así. He decidido seguir a Cristo, yo he decidido seguir a Cristo, yo he decidido seguir a Cristo. Como les digo, es una canción rápida, movida, que pueden utilizar en un tiempo de 110, 115. Y los acordes son muy sencillos, son poquitos acordes, estamos en la tonalidad de Do Mayor. Entonces, son acordes muy fáciles, acordes mayores. Tenemos Do Mayor, tenemos Sol, tenemos Fa y por ahí tenemos un Re menor, pero va casi al final. Entonces, prácticamente los acordes que tenemos son Do, Sol y Fa. Son los acordes. ¿En qué momento vamos a meter esos acordes? Todas las estrofas vienen iguales, o sea, la misma secuencia de los acordes. Aquí vamos a tocar Do y Sol al mismo tiempo cuando digamos E, he decidido. En E colocamos Do. He decidido. Decidido, colocamos Sol. Seguir a Cristo. Do, otra vez. He decidido. Decidido, otra vez. El Fa. Seguir a Cristo. El Do, otra vez. Luego, he decidido. Hacemos Sol. Seguir a Cristo. Do, sin retornar. Re menor. Lo que les decía aquí en sin retornar. Colocamos un Sol al aire. Sin retornar. Y un Do. De esa manera, y lea la secuencia de las estrofas. Todas las estrofas irían lo mismo. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. Sin retornar. Sin retornar. Eso sería la parte de los acordes. Si no entendieron muy bien, devuelven el video. Vuelvenlo, miran. Y ahí se van apoyando. Ahora vamos a mirar lo que es la melodía de esta canción. ¿Con qué la vamos a acompañar? De esta manera iría la melodía de la canción. De esta manera la vamos a hacer. Entonces vamos a concentrarnos un poquito en esta mano derecha, que es donde vamos a ver la melodía. Ya con la armonía, ya pasamos, que eran los acordes. Ahora vamos a ver esto que es la melodía. Entonces vamos a hacerlo muy lento para que lo vean. Sería de esta manera. Vamos a tratar de hacerlo con un solo dedo para que lo puedan ver un poquito mejor. Sería así. Y eso sería toda la introducción melódica de esta canción. No olviden suscribirse al canal, apoyarnos ahí. Dios los bendiga. Y en una próxima nos vemos.